No cabe duda, algunas de las palabras más duras de toda la Biblia están en la Carta de Santiago. Hoy, por ejemplo, vemos esa manera como se expresa en contra de aquellos que se han hecho ricos explotando a otros. Es que esa manera de orar es tan absolutamente contraria al Evangelio, que parece que este apóstol reuniera de su mente las expresiones más fuertes con tal de inculcarnos la enseñanza clarísima. Eso no es. Eso no es. Esa es la idea que debe quedarnos clara. Eso no es. Así no es. ¿Y por qué es tan contrario? Porque fíjate los actos que comete una persona que se enriquece haciendo daño a otros. Por ejemplo, pagando salarios de hambre, defraudando el salario que se merecen. Mira los actos que están implicados ahí. En primer lugar, está clarísimo que hay una idolatría del dinero. Y toda idolatría ya es repugnante a Dios. Segundo, no solo se está faltando en contra del amor de Dios, sino que se está faltando en contra del amor al prójimo. Y tú y yo sabemos que las dos cosas más importantes en la vida cristiana son el amor a Dios y el amor al prójimo. Y se está faltando contra las dos. Contra el amor a Dios, por idolatría. Contra el amor al prójimo, por dureza, por crueldad. Pero todavía hay otro elemento que conviene recordarlo, porque nos lo ha recordado muchas veces el Papa Francisco. Ha dicho este Papa que uno de los pecados más característicos de nuestro tiempo es la indiferencia. Y eso exactamente es lo que permite vivir del dinero que se le ha arrebatado al necesitado. Hay que tener el corazón sellado, blindado, marcado por la indiferencia, para poder dormir tranquilo. ¿Cómo duermes tranquilo? ¿Cómo te quedas tranquilo sabiendo lo que has hecho? Sabiendo la necesidad de tu hermano. ¿Cómo te quedas tranquilo? Entonces tienes que blindar tu corazón. Y esos son los tres grandes males que están en lo que está denunciando el apóstol Santiago. Primero, primero, se falta contra el amor de Dios, por idolatría. Segundo, se falta contra el amor al prójimo, por crueldad. Y tercero, se sella el corazón, se vuelve impermeable, se vuelve blindado el corazón, contra los llamados de la conciencia. Entonces no cabe duda de que esos corazones blindados, esos corazones endurecidos, probablemente lo que más necesitan es una reprimenda. Es decir, se necesita un taladro. ¿Conoces esos taladros que golpean el pavimento hasta romperlo? Y el apóstol Santiago en su carta, no solo con este pecado, sino con otros pecados, quiere ser ese taladro para romper nuestras murallas, para romper nuestra dureza, para romper el blindaje. Por eso llega a decir esas palabras tan extremadamente duras, de las cuales la que a mí más me impacta desde hace años es, os habéis cebado para el día de la matanza, como un animal, y como un animal al que no le espera nada bueno. Hermanos, yo creo que este es el tiempo para tomar en serio lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este es el tiempo para tomar en serio el Evangelio. Y aunque no llegaremos a una auténtica respuesta a Dios que se llama santidad, no llegaremos a la santidad en un solo brinco, que por Dios, empezar a moverse, empezar a moverse, empezar a oír la palabra, empezar a sacudirse, es nuestro deber. Es nuestro deber, y en ese deber está nuestra salvación. Por amor a esa salvación, el apóstol Santiago nos habla como nos habló.